Aquí estamos Rubén, Isa y yo subiendo para la picota, a toda la leche, que hemos dicho que se subía en menos de media hora, Isa dice que no y me parece que vamos a subir en un cuarto de hora. Estamos subiendo aquí por un sendero muy chulito. Y aquí ya tenemos una espléndida vista del Abra del Paz y de todo el Pinaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!